se llevó su buena lana. En medio de la polémica por lo ocurrido el domingo pasado, filtran el exorbitante sueldo que le pagaron al Gato Ortiz por pitar la final de América versus Cruz Azul del torneo Clausura 2024 en el Estadio Azteca. Ser árbitro en México es una de las profesiones mejor pagadas incluso ganando el doble que un egresado de la carrera de medicina, pues disfrutan de su sueldo base más un extra por partido lo que suma una cantidad considerable, aunque también suele ser controversial, ya que se enfrentan a críticas y presiones. El domingo pasado, el Gato Ortiz estuvo envuelto en una gran polémica, luego de que marcara un penalti dudoso a favor de la América en la final contra Cruz Azul, anotación que al final le dio la victoria a las Águilas, quienes consiguieron el bicampeonato y ahora tras este escándalo, filtran el exorbitante sueldo que le pagaron al árbitro por pitar este partido. Luego de que en los últimos días Marco Antonio, el Gato, Ortiz ha sido tendencia por el penalti que marcó a favor de la América el domingo pasado en la final del Clausura 2024 de la Liga MX contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Ahora filtran el exorbitante sueldo que le pagaron a este polémico árbitro. Y es que de acuerdo con algunas estimaciones periodísticas, podría haberse embolsado cerca de 150 mil pesos por pitar la final del fútbol mexicano, cifra que significa una recompensa por la alta responsabilidad del rol. Un árbitro sin gafete de la FIFA puede ganar 27 mil 400 pesos mensuales, mientras que los que sí lo tienen llegan a alcanzar hasta los 33 mil pesos aunque cabe mencionar que por cada partido dirigido se añade una cantidad adicional, por lo que los árbitros de primera división están ganando 40 mil pesos por partido, los asistentes 25 mil y el cuarto árbitro 10 mil pesos.